Hola, hola a todos mis queridos y apreciados suscriptores. Una vez más, sean nuevamente bienvenidos a su canal Parándula TV, noticias de última hora. Inesperado, James Rodríguez presentó al mundo a Samuel, su segundo hijo. El volante del Real Madrid lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Instagram, sorprendiendo así a millones de sus seguidores en esa red social. Hola, quiero compartir con ustedes una inmensa alegría. Hoy Dios me permite ser padre nuevamente, honrándonos con la llegada de Samuel a nuestra familia. Estamos felices en casa, viviendo este maravilloso momento. De antemano a ustedes muchas gracias por su amabilidad, respeto y prudencia. Fue el mensaje de James Rodríguez para acompañar una foto en la que aparece agarrando la mano de su bebé. James Rodríguez es novio de la modelo y actriz venezolana Shannon de Lima y desde la semana pasada empezó a sonar el rumor de que había alquilado un vientre para tener un hijo. El futbolista de la selección Colombia y Real Madrid ya tiene una hija llamada Salomé, cuya madre es su exesposa Daniela Ospina, quien le dio me gusta a la publicación del colombiano. A la pequeña Salomé le dieron la sorpresa con una bomba que tenía una leyenda que decía, hola hermanita ya llego pronto para conocerte, darte mucho amor, serás la mejor hermana del mundo, te amo. Bienvenido hermanito, fue el mensaje de Salomé en su cuenta de Instagram para acompañar la foto junto a las bombas en las que se le puede leer su nombre y el de Samuel. Por su parte, María del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, se mostró emocionada y aseguró que los amo. Ahora tengo tres monitos, abuela feliz y bendecida. Juana Valentina, hermana de James, también se pronunció con un emotivo. Los amo con toda mi alma. Finalmente, Shannon de Lima comentó la imagen de James con dos emoticones. Uno de ellos es un corazón. La semana pasada ya se había generado el rumor de que el 10 de la selección Colombia volvería a ser padre, pero pocos detalles se conocían al respecto. Finalmente, la periodista Juliana Casali de Caracol Radio y Winnie Sports fue la que anticipó la noticia y dijo, se los había contado, pero hasta dijeron que era cuenta. Entonces, chúpate esta mandarina. Estimado público, déjanos saber tu comentario acerca de esta publicación que ha hecho James presentando a Samuel, su segundo hijo. Y recuerda, dale click y suscríbete a nuestro canal para más videos.